Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su Palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su Palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos? No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo, de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras va todavía de camino. No sea que te entregue al juez, y el juez al aguacil, y te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este evangelio, sean borrados nuestros pecados. Amén. Amén. Amén.